Compartir aplicaciones en la sala de conferencia Bien, para compartir aplicaciones le tenemos que dar clic en el botón que está acá, que es la pantalla con una flecha verde Le damos clic y nos aparecerá esta ventana de selección Ahí nosotros buscaremos el archivo el cual queremos compartir con los alumnos En este caso vamos a seleccionar un PowerPoint Y le vamos a aceptar Bien, automáticamente el programa aparecerá así la ventana Con un recuadro amarillo, la ventana del PowerPoint Y la sala se achicará un poco hacia el lado izquierdo Ahora, ahí ustedes pueden manipular el PowerPoint como si estuvieran en su escritorio Los alumnos lo verán Y para retornar a la pizarra le damos clic en el botón En el botón donde aparece la pantalla con la flecha verde Le damos clic y retorna automáticamente a la pizarra Como está dando todo normal Bien, eso sería todo, gracias por su atención